La verdad que me he puesto aquí para no darle la espalda al Presidente, porque creo que ni simbólicamente hay que hacerlo. A lo largo de todo este tiempo, yo tenía la sensación de conocer a Amer de las muchas veces que hemos hablado con el Presidente, o de las muchas veces que hemos comido algunos productos que provienen de Amer. El Presidente es un poco goloso, entonces, bueno, ahí el abogado tiene que ayudarle a que no lo sea tanto. Ahora, yo sé que hay mucha preocupación por lo que va a pasar el día 2 de julio. Yo les digo lo siguiente, nosotros no hemos improvisado nada de esto, y siempre uso el mismo término, no lo hemos improvisado. El Presidente no está en una aventura, está en un proyecto político. Por otra parte, esto lo tenemos trabajado, y afortunadamente, en los últimos días, se han sumado a nuestro trabajo grandes aliados, concretamente tres, la YEC, Marchena y Llarena. Porque están haciendo lo que esperábamos, y están haciendo lo que necesitábamos. Porque nunca pierden la oportunidad de equivocarse. Nunca. Nosotros sabemos que tenemos la razón, sabemos dónde la vamos a pelear, sabemos cómo la vamos a pelear, y sobre todo, esto se juega en terreno neutral. Esto no se juega en el Tribunal Supremo, ni en la Audiencia Nacional, ni en la YEC. Están equivocados. Esto se juega a partir de unos kilómetros más al norte. Y ahí no pueden hacer trampas. Las trampas las hacen, y como la hemos visto a lo largo de estos cuatro meses en el juicio, las hacen en su casa. Pero esto es algo que excede al control de ellos, y hay una cosa muy importante. Nunca lo han querido entender. Nunca. Los electos en Europa lo son en representación de los ciudadanos europeos que les han votado en las distintas circunscripciones. Hay una que es el Estado español. Pero eso no significa que represente el Estado español. El presidente Puigdemont no representa el Estado español. El presidente Puigdemont representa a los ciudadanos de la Unión Europea que dentro del Estado español le han votado. Y eso lo tenemos claro desde un principio, y lo tienen claro en Europa también. Y la razón, entre otras, por la cual el presidente Puigdemont se presentó a las elecciones, era porque no representaba al Estado español, sino a los ciudadanos de la Unión Europea que votan dentro del Estado. Y eso es importante. Ahora, nosotros siempre hemos dicho una cosa. Y ahora estamos en la fase de que se rían, porque siempre se han reído de nosotros. Se rieron de nosotros cuando estábamos en Bélgica, y les dejamos. Se rieron de nosotros cuando estábamos en Alemania, y les dejamos. Se rieron de nosotros en Escocia, y les dejamos. Y al final, el que ríe último, ríe mejor. Tenemos, ya para terminar, porque yo creo que todos quieren tomar algo, comer algo. Sí, 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 yo el primero. Aquí hay una cuestión que es esencial. Nosotros no estamos pidiendo favores, estamos reclamando derechos. Y cuando uno reclama derechos, no tiene que pedir ni perdón, ni dar las gracias. Simplemente tiene que ir a buscarlos. En dos días, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de equivocarse como pocas veces un Estado es capaz de equivocarse. Primero, con Junqueras, y después con Puigdemón y Comín. Y ellos no son conscientes, porque si lo fuesen no lo hubiesen hecho, de lo grave que es lo que han resuelto. Pero eso juega a nuestro favor. Y les digo una cosa, solo quiero darles las gracias porque el Presidente siempre me dijo, en AMER te quieren, en AMER te van a tratar bien. Y lo estoy viendo y quería darte las gracias también, Ana, porque a todos los que han organizado, la verdad, cuando me comprometí a venir, yo no me acordaba de algo esencial, que un año antes me había comprometido a estar ayer en un torneo de rugby. Yo ya ando bastante golpeado, porque lo que no ha podido hacer el Estado, pues lo han hecho los 15 de enfrente. Pero he logrado llegar porque era importante, yo creo que era, para mí era darme un gusto, que era estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.